En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, Edición Bicentenario El satélite de acá a 12 días pasa por la unidad y toma los datos de cuáles son el movimiento que está ocurriendo en el terreno. Esta información es recopilada, procesada y se lleva a un software, en el cual ya nos muestra cómo está por medio de colores el comportamiento del terreno. El SAP utiliza un millón y medio de puntos para poder monitorear toda esta área. Entonces, nosotros hacemos un clic en el área al que queremos evaluar y automáticamente nos sale cómo se ha comportado el terreno en el tiempo. Esto se muestra en la figura del lado derecho, en la parte superior. ¡Gracias!